Por su parte, el presidente Donald Trump advirtió que podría enviar hasta 15 mil soldados a custodia de la frontera con México para evitar el masivo ingreso de migrantes centroamericanos que se dirigen en este momento a los Estados Unidos. Dijo que las tropas tienen el deber de proteger lo que llamó la sagrada frontera de la Unión Americana. Los militares estarían distribuidos en los estados de California, Texas y Arizona. A menos de siete días de las elecciones legislativas, Trump, como ya es habitual, intenta fomentar el miedo en la caravana de migrantes. Aplicando su manudura contra la inmigración, asegura que enviará más tropas a la frontera sur. Con respecto a la caravana, nuestras fuerzas militares están ahí afuera. Tenemos 5 mil y llegaremos hasta 10 mil o 15 mil miembros del personal militar, además de la patrulla fronteriza ICE y todos los demás en la frontera. Nadie va a entrar, no vamos a permitir que esta gente entre. El director ejecutivo del organismo de recursos para Centroamérica en Washington le pide al presidente a enviar a expertos de inmigración o abogados en vez de tropas. Así podrían lidiar con los miles de migrantes una vez logren tocar suelo americano. Yo creo que en vez de mandar tropas, hay que mandar personas que saben procesar, a fortalecer a la frontera sur todos aquellos lugares donde van a necesitar ayuda para ver a tanta gente, para asegurar que pasen un proceso ordenado. El presidente insiste que la caravana está compuesta por pandilleros y por eso quiere impedir su paso cerrando la frontera. El presidente ha estado hablando sobre formas de arreglar nuestro sistema de inmigración que para él está roto, no desde que se convirtió en presidente, pero mucho antes. Si no lo han escuchado hablar sobre arreglar el sistema, entonces no han estado prestando atención. Los comisos legislativos están marcados por una polarización creciente que ha aumentado episodios de violencia política que han tenido lugar en el país. Creo que esto es uno de los temas que motiva a la base que apoya al presidente, por lo tanto, él lo está usando en este momento para en realidad asuntos de campaña y en realidad no es una tragedia, de nuevo, no es una tragedia nacional. Trump incluso volvió a amenazar con modificar la decimocuarta enmienda de la constitución. Miren, hay un gran número de cosas que hay que tomar en consideración, pero lo más importante aquí que tienen que ver es la razón por la que estamos en esa posición en primer lugar.